¿Veis, ve, lo que está normal, siquiera sabes dónde voy a descargarme? Todo lo que está en el lado, ya no puedo ni siquiera verte, tal vez siento que me siento y a seguirme, ¿Veis, quedando a la histeria? Y así no me ves, quedando a la histeria. Voy a invitar por favor, seguro entiendo todo al revés, ni siquiera sabes dónde voy a descargarme. Todo lo que está en el lado, ya no puedo ni siquiera verte, te vas a invitar, siento que me siento y a seguirme, ¿Veis, quedando a la histeria? Y así no me ves, quedando a la histeria. ¡Veis, quedando a la histeria! ¡Veis, veis, veis! ¡Veis, veis! ¡Veis, veis, veis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!